Hola, soy Jorge, técnico de Bivallín, príncipe de Vergara, y hoy os voy a enseñar un ejercicio de trabajo excéntrico del isquiotibial, ya que una gran proporción de las lesiones deportivas ocurren en la fase de acción muscular excéntrica. El trabajo excéntrico consiste en la contracción muscular, a la vez que la inserción y el origen del músculo se separan, por lo tanto, favorece al estiramiento muscular. Se ha demostrado que el trabajo muscular excéntrico puede aumentar la fuerza 1,8 veces más que el trabajo concéntrico. Bien, y el ejercicio que os enseño es, alguien os sujeta los pies o podéis engancharos en un sitio, y bajando poco a poco, poco a poco, sin parar, poco a poco, poco a poco, hasta que ya no podamos más, y luego al subir, evitamos subir de forma concéntrica. Voy bajando, suave, 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 cuando ya no puedo más, caigo. Bueno, eso ha sido todo, y nos vemos en el próximo vídeo.